...al lado de los árbitros... ...de los equipos de Cataluña, tenemos gente de Vox, de Uroloqui, de Bufalls, de Senglars... ...hemos estado entrenando aproximadamente tres semanas... ...hemos conseguido tener un equipo competitivo... ...la idea es pasarlo bien y que los chicos vean que no hay tanta diferencia... ...nosotros lo tenemos aquí como hobby, para ellos esto es una cultura... ...pero que con un poco de fuerza y disciplina puedes llegar a jugar al nivel que tú quieras... ...ellos son chicos entre los 17 y 20 años... ...la verdad que es una gran oportunidad para los chicos de aquí de España, de Cataluña... ...en este caso, que puedan competir y jugar contra lo que es realmente el fútbol americano... ...míralos, un equipo de 60 jugadores, tiene un staff técnico, una ciudad, una universidad que le apoya... ...competir contra eso a día de hoy es muy difícil, ¿no? Una gran oportunidad, no cada año se puede jugar contra un equipo de esta magnitud, de este nivel... ...nosotros hemos juntado varios equipos de Barcelona, Argentona y tal... ...y es una gran oportunidad, podemos estar bastante contentos... ...porque estos son una gente que se prepara casi a nivel profesional... ...es entrenan muchos días a la semana... ...nosotros eso es amateur y la verdad es que bueno, pues... ...los hemos competido, hemos hecho un touchdown que... ...ya es prou complicado, más o menos pues... ...hemos hecho una mica la gaita como hemos podido... ...están a un otro nivel, pero es para estar bastante orgullosos... ...muy buena experiencia aquí en Barcelona... ...de Estados Unidos, todo fue muy, muy bueno... ...muy diferente, en Estados Unidos son... ...jugar fútbol americano... ...y aquí es fútbol y el soccer... ...so son diferente cultura y eso... ...el camp de la Barceloneta ha estat la seu d'aquest partit... ...de futbol americà que ha enfrentat els All Stars Barcelona... ...un grup de jugadors formats de molts equips de Catalunya... ...amb la Universitat John Carroll d'Ohio... ...el resultat com era d'esperar, de preveure... ...ha estat favorable als americans... ...que han demostrat una vegada més que són els pioners d'aquest esport. "...¡Adiós maritales!" "...¡Adiós maritales!" "...¡Adiós maritales!" ¡Gracias!